La idea es contarles historias que han pasado en la industria de la música donde los músicos se han visto afectados por no tener cuidado con ciertas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Yo digo que esto es muy fácil de aprender para no ponerlo en práctica y pasa muchas veces de que, ah, eso sí, yo me envuelvo y contrato a un abogado, pero ¿cuánto le acuerda a ese abogado? Estas son cosas que ustedes como músicos deben tener en cuenta, porque como le decían ahora, desde que uno era pequeñito, esas compañías del doctor no evitas, que era mejor preanir que lamentar. La propiedad intelectual se divide en lo que son los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor se dividen en derechos morales y en derechos patrimoniales. Aquí en Colombia existe una organización que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es donde ustedes van y registran sus obras, pueden registrar fonogramas, pueden registrar partituras, pueden hacer obras en colaboración. Ustedes saben que casi siempre algunos hacen que los RITs, otros, las baterías. Lo pueden registrar como que ellos no piden medio probatorio, pero pues entre más pruebas ustedes indexan mucho mejor. Esos registros de derechos de autor son gratis. Casi siempre, y lo he visto, cuando hacen una charla de músicos solamente les hablan de derechos de autor, siempre se descubre esta parte de la propiedad industrial. La propiedad industrial también es muy importante para los músicos porque, ustedes saben, y ahorita vamos a ver los ejemplos, las grandes bandas, como hay los mail, el motorhead, ya son empresas, ¿no? Entonces ya sacan productos y cuidan mucho sus marcas, que inclusive les comentan muchas infracciones marcarias. Entonces, yo creo que ese es un enfoque que debe tener toda banda, que a futuro puede constituirse como una empresa, ¿sí? Porque pues una banda con el tiempo, pues ustedes le dedican tiempo a esto, pues a futuro pues tienen que dar también sus frutos. Entonces, por esta razón también yo explico algunas cositas que tienen que ver con la propiedad industrial. Más que todo lo que tienen que ver son marcas y signos distintivos. Digamos, pues en la música no se mete uno con el cuento de las patentes y otros tipos de protecciones. Simplemente nos quedamos con lo que son marcas y demás, sí, no hay que ser más comerciales. Lo que son en sí signos distintivos que les voy a explicar algunas cositas. Entonces, estamos diciendo que el derecho de autor se divide en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que certifican que esta obra es mía. Los que le dicen a la gente, yo soy el autor de esta obra, yo fui el que la creé para toda la vida. O sea, puede que los derechos económicos sobre una obra cesen, pero los derechos morales siempre van a estar ahí, siempre tienen que respetar la autoría. Así regalen una obra. Ahorita también les voy a usar algo sobre eso. Entonces, son sencillamente la paternidad de la obra o el índice prerrogativa de la paternidad de la obra. Esa palabra está muy pública. Eso quiere decir que siempre yo voy a ser el dueño de la obra. Yo voy a ser el papá de la obra y la obra de mi hijo. La posición de la... Ah, bueno. De la deformación de la obra. De la deformación de la obra. Bueno, es que... Quedó deformada. Sí, eso es que yo determino si mi obra la pueden, digamos, así motilar. Pasan muchas veces, y eso ahorita lo hablamos, lo que pasa con los samples. ¿Sí? Entonces, que cuando hay un sample del inicio de la canción y lo ponen en toda otra canción, que lo hacen mucho los músicos dedicados al hip hop, al rap. Para eso también hay licencias, porque yo autorizo, mejor dicho, el uso que le van a dar a mi obra. Tenemos a conservar la obra en Edita. Yo tengo un ejemplo sobre eso, pues siempre lo digo. Ustedes conocen esta banda, que es como de Pausola, o sea, de Colecti Soul. Ellos compusieron la canción, como en el 88, 89, y la estrenaron como en el 94. Yo la puedo tener inédita toda la vida. La puedo tener guardada en un cajón. Yo decido cuándo la quiero publicar. Hace muchos años pasó con un artista de Meninke, pero no encontré información. No sé si fue que llegó un acuerdo con Luis Miguel. Sí fue con Luis Miguel. Seguramente algún productor le dijo, mire, Luis Miguel va a sacar esa canción. Es de más, creo que yo asistí a la patrulla 15. Él sacó la canción primero que Luis Miguel. Y, pues obviamente, pues ahí hubo un lío judicial, porque no le respetaron la inéditura de la obra. También tenemos, obviamente, a modificar la obra. Él la puede modificar cuando quiera, porque es su obra. Y como está ganando la paternidad, puede cambiarle cuando quiera. Y a retirar la obra. Esto le pasó a Shakira. Cuando ella, antes de ser muy famosa, artista ella, cantante, fue actriz, pero tuvo un paso nefasto siendo actriz. O sea, fue una novela que se llamaba El Oasis. Esa novela, ella pagó para que nunca la volvieran a poner en ningún país. O sea, esa novela ya, si la quieren ver, lo que la buscan en YouTube, pero ella retiró para que ninguna programadora, porque ella, fue algo que para ella fue horrible. Entonces, todos los artistas, si de pronto se descacha, o no sé, escribe una canción que después no le gusta, obviamente pueden retirarla. Lo mismo ha pasado con películas. Hubo una película de Los Cuatro Fantásticos del 1994, lo miren. Esa la retiraron porque fue horrible. ¿Y los productores pueden hacer eso? Esas son las leyes que no pueden conseguir las leyes que no pueden conseguir las leyes que no pueden conseguir. Exacto. Constantín, porque es que esta línea vendió la licencia a un amigo, que era el que había hecho el nombre de la rosa. Sí. Bueno.